Corazón Vuelo en un secreto de actitud, el sueño Soy dueño de mi corazón, corazón Corazón Sueño pensionero, sueño aventurero que quema sin ser el sol Luego tu regreso, muero por un beso, mi fuego acabó en el amor Sueño pensionero, sueño pensionero Sueño pensionero, fuego eterno Porque acabo en el amor Soy dueño de mi corazón, corazón Corazón, corazón Sueño pensionero, sueño aventurero que quema sin ser el sol Luego tu regreso, muero por un beso, mi fuego acabó en el amor Sueño pensionero, sueño pensionero Sueño pensionero, fuego eterno Eres mi sueño pensionero Sueño pensionero, dentro tan lejero que duela en mi corazón Giro entre tus manos, dueña de un ángel o mi cuerpo te extraña hoy Sueño pensionero Sueño pensionero Sueño pensionero Sueño pensionero Sueño pensionero, fuego eterno que está bueno ¡Gracias a todos campanero! Sueño pensionero Pique